Bueno, muy buenas tardes, bienvenidos al Instituto. Bueno, hoy nos visita Antonio España, que le conoceréis por sus artículos del confidencial, él es columnista allí, además es ingeniero de telecomunicaciones, es máster en el IES y es máster de Jesús Huerta de Soto. Esos casos que hay en España de gente que está sobrecualificada, que tiene títulos para regalar, no es mi caso, yo tengo el de la universidad y con eso voy tirando y de hecho ni lo compré, porque había que pagar. Bueno, Antonio nos va a dar una charla hoy sobre el tema de la deflación, que sabéis que es una historia que está trayendo mucha cola, especialmente entre los malos, que parece que los precios se mantengan o bajen, les sienta mal y quieren que haya inflación. Entonces nos propuso darla sobre este tema que ha escrito en el confidencial sobre esta historia, se ha preparado una presentación para que lo entendamos todos. La inflación, como decía Friedman, es un fenómeno monetario, entonces todos los fenómenos monetarios son relativamente difíciles de entender si no se dispone de cierta formación económica. De todas maneras, Antonio nos lo va a explicar bien, antes le estaba entrevistando y lo tiene bastante claro. Entonces os dejo ya con él, ya sabéis, son entre 30 y 40 minutos y luego la charla. Bueno, pues muchas gracias Fernando, muchas gracias al Instituto Juan de Mariana por la mala invitación de venir aquí a charlar y a compartir esta tarde, esperemos que luego tengamos ocasión de debatir. Muchas gracias a todos vosotros por asistir y a los que estén vía streaming también por tomarse la molestia de conectarse a hablar. Como decía Fernando, quería hablar durante el día de hoy sobre la deflación, porque como sabéis hay bastante ruido, hay bastante movimiento mediático, simplemente haciendo una búsqueda en Google y recogiendo titulares salían bastantes noticias. El tema estaba bastante en boga y había manifestaciones de la directora gerente del FMI, de insignes premios Nobel como Krugman y diferentes políticos, periodistas y representantes mediáticos, todos alertando de qué horror que estamos en periodo de deflación, que esto va a ser el caos y que vamos a morir todos, ¿no? Que básicamente es lo que trato de reflejar aquí con la foto que muestro. Christine está aquí un poco, digamos, aterrada de miedo. Bernanke no quiere ni mirar, haciendo la estrategia de la Avestruz. Y Krugman directamente se ha puesto a rezar a sus alienígenas. Pero bueno, realmente yo creo que era necesario tratar de clarificar, porque como habéis visto en los recortes, efectivamente hay mucho ruido, todo el mundo habla, pero yo creo que nadie da una perspectiva realmente de lo que implica la deflación, que no tiene por qué ser necesariamente mala, ni ni mucho menos nos lleva a una espiral destructiva, como nos quieren hacer vender, como nos venden, ¿vale? En el sentido de que bajan los precios, los comerciantes y los fabricantes se arruinan, por lo tanto despiden gente, baja la demanda, y al bajar la demanda vuelven a bajar los precios, y así entramos en esto que os comentaba antes. Y ese es el motivo de la presentación y de la charla de hoy, el clarificar un poco estos temas, ¿vale? Esto era solamente a modo introductorio, he anticipado ya las conclusiones y he respondido a la pregunta que decía, que era subtitulada a la presentación, amenaza fantasma o síntoma de sana recuperación. Ahora luego iremos profundizando un poquito en el tema. Entonces, básicamente vamos a cubrir, intentaré ser breve para que haya tiempo de debate, estos, seguís sin verlo, pero bueno, se queda justo en el último punto. Vamos a hablar un poquito de la definición de lo que es la deflación. Vamos a ver aquí, ahora entraremos en las dos grandes definiciones que hay, la visión mainstream principal que sigue todo el mundo, muy orientada al precio y sobre todo muy orientada a los precios al consumo, y la visión más austríaca que tiene en cuenta el carácter monetario de los fenómenos inflacionistas o inflacionarios y deflacionarios, y que es más general y por lo tanto es más útil a la hora de diagnosticar los procesos económicos. Luego veremos qué diferentes tipos hay de deflación, porque nosotros estamos mirando simplemente un síntoma, algo que ocurre, que puede ser una bajada del IPC, como miden en el mainstream, o una bajada de la oferta monetaria o de la cantidad de dinero en circulación, pero esto puede venir motivado por diferentes causas, entonces que pueden tener diferentes orígenes. Y vamos a ver cuáles son, que básicamente son tres tipos, y discutiremos un poquito alrededor de estos tres tipos de deflación, cuáles son sus causas, y ya veremos en cuál de las tres es la que nos encontramos ahora con ciertas tensiones. Sí quería hacer un breve apunte, sobre esto escribí un artículo en el confidencial sobre si el IPC es adecuado o no es adecuado para medir la inflación o la deflación, y sobre esto os daré también mis tres explicaciones de por qué no es adecuado. Me vuelvo a adelantar, pero bueno, entiendo que tampoco tenéis mucha duda de que no pensaba lo contrario. Luego, una breve reflexión acerca si realmente tenemos un riesgo o no de una deflación tal y como se entiende en el sentido de un descenso prolongado del nivel general de precios, si conviene intervenir para evitar la deflación, que aquí me guardo mi respuesta para mantener el misterio, y qué hacer en cualquier caso. Bueno, pues vamos allá. Sobre qué es la deflación, básicamente, como decíamos al principio, la deflación generalmente se asocia a un tema relacionado con los precios, muy basado sobre la corriente dominante, que es lo que llaman la corriente mainstream, muy obsesionada siempre con el consumo como motor de la economía y como motor del crecimiento, y por eso se basa en estudiar la evolución de los precios al consumo. Fundamentalmente tal y como lo define, bueno, aquí lo he dejado en inglés, El FMI, como factotum principal de las corrientes mainstream, es un descenso sostenido en el tiempo del nivel general de precios medido en algún agregado, que típicamente ya se avanza en especificarlo, que puede ser el IPC o el deflactor del PIB. No llega a decir cuánto de sostenido o cuánto tiempo ha de ser sostenido. Hace algún apunte, pero esto no está realmente cerrado. Muchos dicen que son durante dos semestres, o sea, básicamente durante un año. Sería tener IPC negativo un año seguido. Pero realmente en otros papers del FMI, sobre todo el que cito aquí, lo que viene a decir es, bueno, dos trimestres de IPC negativo tampoco es preocupante, pero ya no va más allá, ¿vale? Pero bueno, en teoría no está definido y ahora luego vamos a ver que tampoco estamos en una situación que pueda catalogarse ni en uno en el sentido de que llevamos un ritmo sostenido de defenso del nivel general de precios. Pero esta definición se basa, como diría Bastiat, en lo que se ve, en lo que es perceptible directamente, que es la medición de los precios al consumo. Yo prefiero particularmente la definición austríaca, que es más o menos intuitiva, como decía Fernando, o más complicada, porque se basa más en un componente monetario, que se basa en lo que no se ve también, parafraseando a Bastiat. Y aquí hago uso de la que nos daba Jorgido Hultzman hace poco en un seminario y que es muy breve y muy concisa, que básicamente él define deflación. Está muy basada también en la definición que hacía Rothbard. En una reducción de la cantidad de dinero base, aquí hay una rata, no es off, es or, es o de los títulos financieros que sean, bueno, básicamente voy adelantando el primer punto. Es un indicador político, bueno, si todos conoceréis seguramente hay una web que se llama Shadow Statistics, que se dedica a hacer cálculos de cómo sería el IPC si no hubiera habido los múltiples cambios de metodología que hacen en este caso, lamentablemente solo aplican al caso norteamericano. Pero si tuviéramos tomado el mismo método, la misma metodología que se utilizaba en 1980, pues la inflación norteamericana, en vez de estar en un 1 o un 2%, cerca del 2%, pues estaría más cerca del 10% últimamente. Y de hecho, si uno se va y se mira la letra pequeña y las notas metodológicas de cada vez que el departamento, en este caso el departamento, la Secretaría de Trabajo, el que publica los índices de precios al consumo de Estados Unidos, cada vez que emite un informe, uno lee cosas curiosas y dice, bueno, en el de hace dos o tres meses, hemos sacado y hemos visto que hay un componente que es el gas canalizado que ha subido un 14%. Pues como quiera que, bueno, porque esto distorsiona y lo dicen así sin más almacen, pues lo vamos a quitar de la metodología y de repente en el siguiente mes lo sacan. A eso me refiero, que son medidas absolutamente arbitrarias. En el caso de España, rápidamente he hecho el tratado, lo único que tampoco se cambia de forma tan radical, pero hacía esta mañana un cálculo aplicando la misma tasa de ponderaciones a nivel de rúbricas, de las cuarenta y tantas rúbricas que hay, a nivel de ponderaciones, aplicándole las últimas que tenía disponibles. Las últimas que tenía disponibles eran del 2002, pues en el 2002 hubo un cambio de metodología en las estadísticas del INE. Bueno, pues ya hay un cambio de dos décimas, o sea, la inflación del último dato tomado con las ponderaciones de hace 10 años o menos, es todavía, perdón, 12 años, da una inflación mayor. O sea, que este sesgo, y curiosamente siempre al alza, siempre lo tenemos. Decir qué es intencionado, pues sería hacer un juicio de intenciones, el cual siempre es aventurado, pero bueno, ahí queda para que cada uno tome sus conclusiones. En definitiva, lo que quiero decir que al final no es una ciencia exacta, no es una medición. Aquí no andamos como en física que vamos con un metro y que bueno, con más o menos precisión podemos medir una distancia, ya podemos medir pesos en el caso de las magnitudes económicas, siempre que andamos con estimaciones, siempre andamos con estadísticas, siempre hay que tomar decisiones. Hay que tomar decisiones en cuanto a selecciones de la muestra, en cómo hago el estudio, cómo hago las ponderaciones, y esas decisiones, pues al final todos tienen un jefe y los jefes suelen ser políticos. Por eso intuyo que siempre las modificaciones de la metodología son al alza. Dicho esto, como comentaba antes, el IPC de CEMO que es un indicador que es agregado, es decir, suma en una misma bolsa muchos componentes. Luego habría que ver también qué sentido tiene el ir a precisiones de uno y dos decimales cuando haces estimaciones estadísticas de este tipo y luego las aplicas a la hora de hacer teoría económica, porque aplicarlo para tomar decisiones en el mundo de la empresa o tomar decisiones en el mundo de las finanzas es necesario, es imprescindible y necesario. Ahora, si pretendes de ahí extrapolar leyes teóricas y hacer modelos económicos, ¿dónde están las limitaciones? Entonces, decía que el IPC como agrega todo, luego tenemos que mirar un poquito, porque claro, nos decían, no, tenemos un menos 0,2 deflación, todos corriendo y huyendo del país y pidiendo que imprimamos más. Pero si vamos al detalle y vemos las rúbricas, primero nos damos cuenta de que hay más productos que suben de precio o más rúbricas que suben de precio que rúbricas que bajan. Y que además que la distorsión es relativamente amplia. O sea, tenemos desde las frutas en conserva y frutos secos que sube de precio un 6,5% hasta las comunicaciones que bajan cerca de un 7%. O sea, una dispersión bastante amplia. Y si nos fijáramos también en la mediana estaríamos en torno al 0% cuando estamos dando cifras negativas y alertando y asustando a la gente de que viene el coco de la deflación. Y luego además aquí, eso también refleja lo que comentaba antes, en función de en qué sectores nos estemos moviendo, y estamos hablando solo de sectores al consumo, luego tenemos que llevarlo, como decía antes, a diferentes etapas de la cadena productiva que no están orientadas al consumo, sino que producen bienes de equipo e input para la fase final. Pues claro, si lo vemos aquí, no todos los fabricantes se van a arruinar. Según esto, veríamos que unos lo pasarían mal, bastante mal, y otros, sin embargo, les iría bastante bien porque tendrían un crecimiento de precios bastante interesante. Por eso decía que el IPC parece un indicador que está un poco limitado. Y finalmente, decía, claro, nos faltan otros muchos elementos que se producen en una economía que no están medidos, ni registrados, ni se les puede hacer un seguimiento con el IPC, que son todos los bienes, todas las materias primas, los bienes de capital, etc. Y aquí ponía un par de ejemplos, como es el caso del petróleo. Entonces, aquí vemos el gráfico de la evolución en términos reales, en términos constantes, y en términos actuales del precio del petróleo, y en el gráfico de vuestra derecha, la evolución del precio del petróleo en relación al precio del oro. Curiosamente, y esto es simplemente un dato, lo he marcado porque en 1970, a principios de los años 70, se produce primero un pico y a partir de ahí, que parecía bastante estable, bastantes fluctuaciones. No hace falta que recuerde qué es lo que ocurrió a principios de los años 70, ¿no? Bueno, si estuviera aquí, Juan Manuel López Zafra nos lo diría rápidamente. Se abolió el patrón oro, el patrón oro, intercambio oro, definitivamente, y ya empezamos a estar totalmente al albur de los designios de los banqueros centrales. ¿Perdón? Richard Nixon. Ah, Richard Nixon, exactamente. Y todo esto, claro, toda esta variación, y aquí es donde se ve la extrema volatilidad que tienen, pues, todos los elementos y todos los bienes que están más alejados del consumo desde que estamos en un sistema intrínsecamente inflacionista o inflacionario como es el sistema monetario actual basado en dinero fiduciario. Entonces, por estos tres motivos, me venía a decir que el IPC no es un indicador que no sea muy útil a la hora de determinar si estamos en inflación o en deflación. Ahora, ¿pero existe realmente riesgo de deflación? Y ahora me voy a volver a la definición mainstream de una caída sostenida de los precios al consumo por clarificar. Y porque es lo que todo el mundo tiene en mente cuando uno lee la prensa y escucha las manifestaciones de los políticos. ¿Existe realmente este riesgo de deflación o no? Bueno, yo digo que no, mi opinión es que no. Es verdad que la economía actualmente está sometida a presiones deflacionistas, es decir, es indudable que de toda la época de vino y rosas, de la expansión monetaria y crediticia previa, de la burbuja inmobiliaria, la burbuja punto com anterior, generaron inversiones que hoy no valen nada, que valen cero. Y todas esas inversiones hay que liquidarlas. Y toda esa liquidación de inversiones significa tirar al sumidero, por el sumidero, dinero que se había creado de la nada y lo hemos invertido, lo que hemos invertido, desaparecido y ese dinero también, digamos, de alguna forma desaparece del circuito. Tenemos liquidaciones, tenemos familias y empresas que están devolviendo préstamos y créditos, se están desapalancando como pueden, que eso también tiende a disminuir, sobre todo si los bancos no vuelven a prestar ese dinero, eso disminuye la cantidad de dinero en circulación y es precisamente lo que está pasando. Los bancos prácticamente, bueno, sigue bastante restringida la oferta de crédito y con lo cual esto pues está originando pues esta, unas ciertas tensiones, tensiones que están siendo de alguna forma, como decía antes, tratadas de ser compensadas por toda la inflación y toda la liquidez generadas, sobre todo por la FED y por el Banco de Japón. Pero bueno, aunque tengamos esas versiones de funcionaria, decía, bueno, ya he comentado, ah, bueno, y se me había olvidado comentar también que influye en esto el incremento de la morosidad, un crédito impagado por definición también está retirando dinero de la circulación. Decía, me he adelantado, que la FED, el Banco Central y el Banco de Japón, pues han tratado desde el inicio de la crisis, desde fundamentalmente la quiebra de Lehman Brothers, que es el inicio oficial que todos consideramos para marcar el inicio de la crisis. ¿Y el Banco de Inglaterra? ¿Lo he dicho? No, el Banco de Inglaterra, el Banco de Japón y el BCE, lo que pasa es que el BCE decía que algo más razonable o más responsablemente se está comportando. Pues aquí empezaron a imprimir, todos los bancos centrales han incrementado su balance, lo han multiplicado por varias unidades, la masa monetaria está creciendo también sustancialmente, como habíamos antes, que en el caso del Banco Central Europeo crecía al 6,5% en términos anuales a finales del año pasado. Con lo cual, estamos creando bastante liquidez, si bien decía que es cierto que en el BCE, también por romper una lanza a favor de Mr. Draghi, pues algo marginalmente hay que reconocerle que se está comportando, o sea, algo que tenemos que defenderle también de todos los que le dicen imprime, imprime, imprime. Y esto se ve claramente en la evolución que ha tenido el balance del Banco Central Europeo desde que han empezado a devolver fundamentalmente los créditos del LTRO hacia la banca, que no han vuelto a introducirlos en el sistema. Con lo cual, eso es verdad que favorece unas ciertas tensiones deflacionarias en la eurozona. En comparación, aquí no se ve con la evolución de los activos de la FED, que aquí solo veis la parte final, que como siguen con su programa de cuantidad y phishing, siguen engordando y engordando y engordando el balance. Pero sobre todo, yo, mi principal motivo para decir que no estamos en riesgo de deflación, y es cierto que no tiene una base teórica, digamos, que se pueda modelar, pero sí es bastante práctica, es que la masa monetaria al final depende de una decisión política, y son los políticos los que toman las decisiones. Entonces, tarde o temprano, alguien, si ve que el IPC sigue bajando o piensa que puede haber riesgos, de hecho, la bajada de tipos de otoño del año pasado al 0,25 del Banco Central, algo tenía que ver con esto, pues básicamente puede llevar a que haya una decisión política. Entonces, yo creo que no vamos a llegar a ese entorno, a esa definición, digamos, oficial de una disminución continuada de los precios al consumo, porque a modo que a poco que haya un trimestre entero seguido o dos trimestres, Draghi se inventa el cuantidad y phishing europeo sí o sí, ¿vale? O sea, o pone en práctica el BMT o cualquier otra medida que no hace más que anticiparnos. De momento, el forward guidance les está sirviendo, ¿vale? Pero puede que llegue un momento en el que no. Y por eso digo que no creo que haya un riesgo real de deflación en la eurozona. Perdón, perdón, ¿cuándo dijo el ministerio de 2012 eso de whatever case? Sí, esto lo dijo para la deuda pública. Pero la alternativa es que si el 23 de julio España estaba ese año, ese mismo día, antes, estaba la firma en el 638, hubiera aceptado ya seguramente a 670, 680, 700, y entonces, pues, he intervenido en Italia, ¿es mejor? Claro, en esta pregunta, pero es que eso es mejor. Y que simplemente la amenaza de hacer lo que hizo, porque luego no lo hizo. La amenaza... No, no, si yo no tengo ninguna pega con que amenazar, al revés, me parece bien que amenazara y no hiciera nada. Hasta ahí. Eso es la idea, hasta ahí. Y eso, mientras eso haya funcionado, ningún problema. O sea, sí puedo tener un... Sí tengo una pega con esto. Es que al final le di una excusa más a los gobiernos a seguir gastando manis rotamente, porque la reducción del gasto público que se ha producido en los países, sobre todo en España, en Italia, pues ha sido testimonial. O sea, seguimos todavía con un gasto político desaforado, por mucho que nos quieran vender, que han hecho reducciones. Mentira, no han reducido apenas el presupuesto. Entonces, mi pega es que esto le ha dado pie a que no se ajustaran de verdad el cinturón. Bueno, ¿conviene intervenir para evitar la deflación? Sí o no. Bueno, yo tengo una respuesta. Esta decía que era la que me guardaba el misterio. Yo lo tengo claro. No conviene intervenir. No es carrichosamente. Toda la intervención no es neutral. Y ya sabéis, toda impresión de dinero al final, primero, genera distorsiones y además genera desigualdad. Porque al final siempre estás favoreciendo a los primeros que reciben el dinero. ¿Y quiénes son los primeros que reciben el dinero cada vez que el Banco Central, en sentido figurado, siempre imprime dinero? Los bancos y los gobiernos. Entonces, es evidente que los bancos y los gobiernos están muy preocupados por este tema de la supuesta deflación, pero el resto de los ciudadanos de la vida tenemos que estar bastante preocupados porque realmente le den a la máquina de imprimir billetes y perdamos capacidad adquisitiva. Porque de alguna forma hemos aceptado como algo natural que el valor pierda por del adquisitivo. Y lo asumimos. O sea, yo, cuando mi madre me cuenta cuando era joven que cogía, que iba al cine, que su madre, que era mi abuela, le daba una peseta para que cogiera el tren o el autobús para ir al colegio y ella lo ahorraba para ir al cine el fin de semana. Pues claro, es así. Yo cuando me lo contaba de pequeño, pues oye, es así, el dinero pierde valor y pierde valor y es lo natural, ¿no? Parece que todos lo asumimos, pero ya sabemos que esto no es así. Si pierde valores por estas ideas, es decir, oye, ¿el dinero por qué tiene que perder un 2% de poder adquisitivo todos los años? ¿Quién establece que eso tiene que ser un 2% y por qué? O por poner un ejemplo más cercano, ¿vale? O sea, yo cuando era pequeño y lanzaron un helado que costaba 45 pesetas, al cambio de hoy 0,27, el mismo helado hoy ha triplicado su precio monetario. ¿Cuándo es el mismo? ¿Por qué tiene que pasar esto? Nos hemos acostumbrado a ver esto de forma natural y no tiene ningún sentido, ¿vale? Y tampoco es necesario, es decir, para el crecimiento no es necesario ni para el desarrollo ni para el progreso tecnológico que tengamos que imprimir dinero, ¿vale? La inflación no es necesaria, ¿sabes? Y si además aludimos al mismo argumento de la espiral deflacionaria de que las empresas que tienen productos que pierden, que caen los precios, se arruinan. O sea, traigo un ejemplo, o siempre se pone el ejemplo de Apple o los fabricantes de ordenadores, ¿vale? Que van cayendo de precios y, vamos, yo creo que empresas como Apple, aunque tenga sus altibajos y sus momentos, haya tenido momentos de gloria, de más y menos gloria, pues no es que sean empresas quebradas, precisamente, ¿vale? Y aquí tenía otro ejemplo, ¿vale? De determinados productos. Quiero decir con esto que el argumento que nos cuentan de que una caída, de que es necesario que haya siempre los precios creciendo para que la economía crezca y se genere riqueza, pues no es cierta. Y el argumento contrario de que cuando caen los precios es malo para la economía y entramos en esta espiral deflacionaria, pues tampoco, ¿vale? Otro argumento que nos dicen es que con la deflación es el tema de la morosidad, que cada vez, además, que eso nos hace más difícil devolver los préstamos, sin embargo, estamos viendo que pese a cambios metodológicos, es verdad que a principios de año y pese a la supuesta deflación, ha caído ligeramente la tasa de morosidad de la banca española. Es decir, no es tan dramático. Y en cuanto a qué hacer, entonces, y con esto ya termino, pues no sé. Básicamente, pues es olvidarnos de manipular y de generar más distorsiones en la economía, tanto en la parte, en la sección monetaria de la misma como en la real, ¿vale? Entonces, básicamente, dejar de cortocircuitarlo y lo que hay que hacer es realmente reducir gasto político, que tiene, aparte de efecto de poder tomar la siguiente medida, de reducir impuesto, y que además te quita, lo comentábamos antes, menos excusas para que tú tengas que imprimir para monetizar la deuda, que cubre el déficit porque los gobiernos no son capaces de cubrir con los ingresos el gasto en el que incurren año tras año. Y retirar poco a poco. Es cierto también que no se pueden quitar los estímulos monetarios de la noche a la mañana, ¿vale? Hay que hacerlo siempre de forma gradual porque, efectivamente, como comentabas antes, el impacto puede ser peor. Una vez que ya hemos hecho el mal, hay que tratar de corregirlo, pero de una forma suave. Tampoco podemos ser aquí excesivamente talibanes. Y sobre todo, bajo cualquier circunstancia, reinflar de nuevo y generar otra burbuja, como se escuchan también manifestaciones y propuestas de algunos políticos, periodistas y gobernantes. Y por mi parte, nada más. No sé si lo he hecho demasiado rápido o lo he cumplido en tiempo. Y si no, en todo caso, podemos abrir aquí el debate y comentar entre todos lo que os parezca conveniente. Muchas gracias. Personalmente, ¿cuánto tiempo crees que tardarán en reactivar por completo la economía y salir de la crisis del todo? ¿Cuánto calculas tú? ¿Qué te parece? ¿Un año? ¿Un año y medio? Pero la pregunta es... Salir por completo de la crisis. Nosotros, con nuestros propios medios, España. Bueno, eso es muy aventurado. Aquí, bueno, ya sabéis que hay dos tipos de personas que hacen estas predicciones. O sea, los que hacen predicciones y los que nunca se equivocan. Yo creo que, a ver, yo creo que esto en un año no se resuelve. Mi previsión y mi estimación es que va a ser un proceso lento, que puede durar muchos años, pero que poco a poco ya vamos notando una mejoría. Lo que dudo es que volvamos a ver épocas de esplendor como vivíamos en la década anterior. Yo siempre venía usando, sí, un poco para escandalizar cuando me preguntaban esto. Yo no, hasta 2020 es olvidaros de crecimiento. Y es verdad que hay mucho... Se escucha también en foros, sobre todo de tipo empresarial, cuando uno habla, no, es que esto no es una crisis, esto es un cambio de modelo, que es bastante más estructural en el sentido de que va a durar más y básicamente eso se refiere a que no van a volver los años de esplendor. Yo creo que ya hay síntomas de que poco a poco se va mejorando. Creo que gran parte de esta mejoría es por la responsabilidad, como siempre digo, siquiera marginalmente más responsable del Banco Central Europeo y creo que es un crecimiento bastante más lento, pero que va a ser bastante más sano. Siempre y cuando no actúe el poder político, como ponía antes la foto de Christine Lagarde, y eso no obligue a Draghi a reactivar, o mejor dicho, a reactivar, no, a activar un programa de cuantidad difícil en Europa. Lo cual me parece, y esto ya lo mismo me equivoco, y es aventura. Me parece poco probable cuando la propia Fed ya está poco a poco pensando en retirar los estímulos monetarios de la economía, entonces irían en direcciones contrarias. Entonces yo creo que va a ser una recuperación, que lo vamos a recuperar, no va a ser corto y vamos a ver cifras de crecimiento muy exiguas del PIB durante muchos años. Pero como estimación me puedo equivocar perfectamente. Hay un problema con la definición de inflación y deflación. Es que a mí no me gustan ninguna de esas dos. La primera, la del IPC, porque es verdad que es demasiado estrecha y es un poco absurdo, nunca he entendido esa obsesión de por qué solo los precios al consumo. Es que las demás cosas no se pagan con dinero. Entonces, ¿por qué al fijarse en el precio de las cosas solo ver el consumo final y no ver los salarios de la gente? Que constantemente suben, precisamente porque es un efecto normal, una economía cada vez más productiva, las cosas que son los productos de consumo bajan y los salarios suben, y el poder adquisitivo del dinero, precisamente así se mantiene constante, y luego todos los activos financieros. Ahí no hay doble contabilidad como podría haber cuando hay en el PIB, si calculas todo. En el IPC parece que es que solo les interesa eso. Pero la otra definición, que es de Guido Hilsman, es que Guido Hilsman no es de lo mejorcito que hay en teoría monetaria, es demasiado miséano, anti 100%, perdón, por 100% y hay cosas que no entiende. Entonces, todos los austriacos han empeñado en decir, no, no, inflación es producción de dinero. Y dices, oh, pues inflación es producción de dinero, es lo que están diciendo, inflación es cada vez que alguien produce dinero, incrementos en dinero base, o en activos financieros conversibles directamente en dinero base. Ah, o sea, que los mineros eran inflacionistas y todo el mundo que ha producido dinero históricamente era un inflacionista, como la palabra inflación ya lleva el tinte malo. Y dices, pero oiga, esto es que la gente entiende que inflación es crecimiento del nivel de precios porque eso es lo que tiene sentido. Si realmente contaras con todos los precios, volviendo, si atacaras a la... Y eso quizás sea muy difícil de hacer, quizás no pueda hacerse, pero de ahí a lo que salten muchos austriacos de es imposible estabilizar el poder adquisitivo del dinero, y dices, no, probablemente el Estado no puede hacerlo, pero el mercado seguramente sí. Eso es el primer comentario, si quieres decir algo. Bueno, yo suelo matizar, cuando tú has mencionado que la definición es producción de dinero, si te fijas, la definición era aumento de la cantidad de dinero. Bueno, el dinero puede incrementarse o decrementarse la cantidad de dinero en circulación, no necesariamente porque haya más producción de dinero físico, las propias decisiones de atesoramiento. El dinero siempre está en manos de alguien. Dices, hay más dinero en circulación. ¿Qué es eso de hay más dinero en circulación? Bueno, eso es, lo que estás cambiando entonces es la velocidad del dinero. Estás introduciendo otra cosa que es necesario cuando quieres entender teoría monetaria, no basta solo la cantidad, tienes que entender la velocidad. Pero entonces los austriacos ahí se hacen un pequeño lío. Bueno, si la cantidad de dinero, si está siempre en el bolsillo de antes, si quieres hacer una visión más dinámica de cómo circula, vale, pero entonces ya tienes que meter otros parámetros distintos. No, pero en todo caso yo sí que estoy de acuerdo en lo que tú comentas porque al final todos medimos o tratamos de medir el dinero tiene sentido por su poder adquisitivo porque al final como medio de intercambio generalmente y como bien aceptado, lo relevante, efectivamente, no es ni la cantidad ni la velocidad de circulación, es qué puedo comprar con ese dinero y me interesa que eso sea relativamente estable porque yo tomo mis decisiones en base a esto y como es el instrumento de cálculo económico que tenemos para valorar nuestras decisiones, es evidente que lo relevante es el precio. Y sí que se puede medir, yo he traído aquí también algunas estadísticas, se miden el índice de precios industriales, que miden los bienes intermedios, vienen los bienes de capital, no es perfecto y no lo mide todo y efectivamente falta, tenía que haber incorporado, en el último artículo sí que incorporé alguna medida porque efectivamente faltan, hay componentes como es el de los activos que son financieros, que no está recogido en esos índices, pero se podría construir perfectamente, yo creo, un índice... Cuando hablabas de lo que llaman vetadera masa monetaria, los austríacos, perdón, he tenido un problema informático y me he perdido un poco, pero... Bueno, hay un índice que es mucho mejor, que se llama Divisia, índice Divisia, que no es ninguna de las M's, es un índice que reconoce la teoría de liquidez y dice, el dinero es el bien más líquido, vale, al dinero base le ponemos un peso, digamos, de 100%, pero todos los demás bienes se pueden usar ocasionalmente por distintos agentes más o menos especializados también como dinero, como medio de pago, es decir, se saltan en ir al dinero en sentido estricto e intercambian entre ellos con otras cosas. Entonces, hay gente que trabaja en eso y construyen unos índices que cuando ves las series históricas y dices, uy, esto refleja mucho mejor todo, y lo que haces va pesando todos los distintos activos financieros y ahí ya es una parte artística de qué peso le pones, grado de liquidez, y entonces así ves que la visión austríaca purística de fijarse solo en el dinero base y decir, fijaos qué barbaridad, los bancos centrales, lo que han hecho, cómo ha crecido el dinero base, y dices, sí, pero es que no se estás fijando en el resto, el dinero base ha crecido un montón precisamente para compensar que todas las demás formas de dinero, sustitutos monetarios, no dinero estricto, sino menos líquidos, pero también algo líquidos, han caído en picada. Eso por ahora. Y luego te contaré cosas de dinero y crédito, que es lo que hay que tener en cuenta siempre, no solo fijarse en el dinero. Vale. Bueno, confieso que no conozco el índice que comentas, pero me lo apunto para mirarlo en más detalle, investigarlo. En todo caso, mide también cantidad, o sea, no mide precios, es un índice, que mide cantidad de dinero, o sea, que tampoco estamos resolviendo el tema del precio como comentabas antes. Y respecto a lo otro, este índice, que es el que yo he traído aquí, como podría haber otro, no es solamente dinero base, mide dinero base más sustitutos monetarios. Sí, 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 pero que los mide sin pesos, no los pesos. No, no, claro. Los suman todos a salvo. Sí, porque al final los puedes usar. Es verdad que hace una interpretación estricta, si quieres, más desde el punto de vista emisiano, de lo que es sustituto monetario, porque solamente mide... M1 corta en un sitio, M2, M3 corta en otro, el divisa no corta en ningún lado, simplemente hace una distribución y va asignando menos pesos. Bueno, como no lo conozco no puedo criticarlo, lo que me resulta interesante para verlo es cómo determinan los pesos, y cómo se pueden determinar estos pesos desde un punto de vista teórico y praxeológico, que pueda resultar acertado y como norma general. Sí, 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 pero claro, entiendo que la elección de los pesos, no sé si la elección de los pesos tiene un cierto sesgo de modelo teórico previo que te lleva a dar más peso a unas cosas que a otras, o incluso a introducir elementos, como tú decías, el tema del crédito. Si tú miras los mercados financieros y dices, ¿qué usa la gente para pagarse aquí? ¿Qué cantidades usa? ¿Quiénes las usan? Entonces, así, construido. No sé más. Bueno, también yo quería traer cuestiones metodológicas más concretas, y con respecto a... Todo va enfocado a una cuestión que ya se ha dejado ahí, que me ha chocado un poco. Bueno, yo, por ejemplo, yo hago mi índice de precios, el mío, ¿no?, el particular mío. Entonces, yo sé cuánto es mi índice de precios. Y yo, claro, cada año yo cambio los pesos de todas las cosas, porque cada año han cambiado. Y es real, y además hay algunas cosas en las que, efectivamente, es una tendencia, entonces es una tendencia, y que más o menos ya puedo imaginarme cómo va la tendencia para sucesivas ediciones, ¿no? Y, por ejemplo, lo que es evidente es, pues, comunicaciones y demás, pues, trabajado y bajando y bajando de precios, por ejemplo. Y, entonces, el peso que eso tiene, como el peso se hace en función del total del gasto, por unidad, por unidades, naturalmente, yo tengo cada vez más comunicación, pero cuando tengo más comunicación, el peso que eso tiene dentro de mi IP es cada vez más pequeña, ¿no? Entonces, yo tengo que cambiarlo. Y yo, después de cambiarlo, aplico el, para una serie de 20 años, el 10 de programación de Spearman, y me sale uno. Por relación al IPC que hace el INE. Entonces, claro, yo no tengo la explicación sana de cómo yo hago mi IP. Yo no tengo la explicación sana de cómo yo hago mi IP. Yo no tengo la explicación, lo pago y ya está. Y me es útil a mí porque es que eso corresponde con mi consumo real, ¿no? Con mi consumo y con todos los pagos que yo hago, que no solo con el consumo, que es la hipoteca, todo eso lo computo también, ¿no? Todo lo que yo pago, de alguna manera, todo lo computo. Entonces, y, pero me sale, me sale con una correlación de 1 con respecto al IPC que hace el IPC, con lo cual, si ya me mete cierta confianza, porque la correlación es 1. Y he visto que en un práctico que se ha hecho ahí también, con eso, estos que hacen esa corrección, bueno, yo voy a quitar la corrección y tal, cual, la correlación es prácticamente 1. Es decir, que salían los dos gráficos prácticamente en la misma línea, uno a uno que otro, ¿no? Pero mi duda no tenía que ver con esto exactamente. No solamente la correlación teológica era un primer punto previo. Yo me fío del BCE. Me parece que los mejores que hay de 40 millones en el mundo es el que hace las mejores cifras. Entonces, cuando se introdujo en el euro en el año 99, se unificó todo el sistema de medición para todos los países. No, en el país tenemos ya el M5, en realidad, o sea, el M5, ¿no? Y nos vamos a pasar al M3, ¿no? Que era lo que utilizaba el segundo SBAR, vamos a pasar al M3. Y ya recoge bastante bien lo que queremos, ¿no? Es decir, que, pero que todos aquellos otros activos cuya liquidez de trabajo más efectible quedan eliminados por el M3, ¿no? Que vamos a utilizar el M3 y ya está. Pero yo me ha sorprendido muchísimo cuando has dicho que, con la metodología que nos comentas, se pasa de un incremento de la base monetaria, que voy a llamar base monetaria, que no va a ser como lo que se está haciendo todo el tiempo, pero bueno, un incremento de la base monetaria del 6,5% en el 1,5%. Y también parece que ese paso 1,5%, que es lo que dice la M3 efectivamente, yo me imaginaría, bueno, pues utilizar dos temas más, tres temas más, cinco temas más. Pero pasar de 1,5 a 6, o 6,5. Si hay que explicaros un poco más en qué consiste esa metodología que te permite multiplicar prácticamente por 4,5 la evolución de las que van a comprar. Gracias. Bueno, yo creo que la explicación es lo que comentabas. Va un poco en línea también de lo que decía Paco, que precisamente lo hacía criticando a esta medición, que deja fuera muchos elementos que tienen que ver más con crédito que con dinero base. Todos los movimientos de fondos monetarios, de depósitos a plazo, que sí que están incluidos en la M3, no están incluidos en la medida austríaca. Y eso es bastante. Entonces, yo... ¿Para multiplicar por 4 el interés? Ahí están los números. O sea que... Sí, sí. Es decir, el porcentaje... A ver, el porcentaje... Por ejemplo, el porcentaje de los depósitos, si no me equivoco, no tengo más la cifra en la mente, el porcentaje de los depósitos a la vista, en España, datos del Banco de España, de la última vez que mire, solo el 20%, 20-25%, y si hay que ver el señor que me corrija, son depósitos a la vista. El 75-80% son depósitos a plazo. ¿Vale? Y eso ya puede dar una pista de por qué vienen tantas diferencias. ¿Vale? Y luego, hay toda una economía financiera que no es dinero y mucho trasiego del crédito que no está reflejado en esta visión más estrecha, por no llamarla estricta, de la medida monetaria. ¿Y la medición por el 65% recoge más fielmente que el medio de... Bueno, recoge más fielmente, también está sesgada, ahora ya soy el que me tengo que aplicar la crítica o, digamos, la réplica que le decía Paco, también está sesgada por un modelo teórico específico y previo, que es el que considera que dinero como tal solamente es el dinero base, el dinero en sentido estrecho que definía Mises, que como no tenemos dinero físico, es todo dinero fía más los sustitutos monetarios puros. Es un sustituto monetario que está como está por el M3 en el valor central europeo, creo que se ha utilizado monetarios, el multiluario tiene que ser bastante estable, es decir, que ha sido estable en los últimos tiempos, pero claro, tú incrementas una medición correcta, un M3, por ejemplo, entonces el multiluario puede alterar, puede hacer que en realidad un trato de multiluario puede convertirte eso en vez de un real, en vez de un medio, puede convertirte un dos y medio, pero es decir, que todo lo demás es un problema de multiluario que tiene que ser bastante estable. Bueno, pero puede que sea, puede que tenga que tener la apariencia de estable. Lo que es una realidad es que llevamos años con ciclos de auge de inversión y burbuja que no están siendo capturados. Nadie pensaba que había inflación y que los agregados monetarios estaban más o menos en niveles normales cuando estábamos enterrando dinero en rotondas, bueno, en rotondas, en urbanizaciones, en Seseña y en aeropuertos vacíos. Habrá que ver a qué precio, ¿vale? Por responder, precisamente, toda esa estabilidad que comentas, no me ha servido para diagnosticar cuál es el problema fundamental que tenemos con el sistema económico y monetario actual, que es que yo estoy tranquilo pensando que mis indicadores están bien cuando me estoy, con perdón, pudriendo por dentro en el sistema económico. Sí, entonces, vamos a buscar, yo tampoco tengo la certeza de que el TMS de Podaro sea el más, la inició más perfecta y si está haciendo todas las, utilizando bien todas las estadísticas, él se basa en las estadísticas del Banco Central Europeo, lo único que se quita y pone, ¿vale? Pero creo que se acerca más en la línea cuando uno mira el pasado, mira cómo se comportaban esos indicadores que a uno lo hubieran extrañado y dice, oye, algo está pasando aquí, nos estamos pasando, aquí, nos estamos volviendo tintadictos de alguna forma. Yendo al grano, el problema, ¿la inflación es un problema? Esa es una pregunta. Y segundo, si la inflación es un problema, ¿quién la crea? Y tercero, ¿quién se beneficia? Y cuarto, ¿qué podemos hacer para evitar que se beneficien de ese problema que nos crean? Primero, ¿la inflación es un problema? Bueno, como todo, las cosas o los fenómenos no son ni buenos ni malos, per se, es como los usemos y sobre todo con qué fines los usemos. La carga moral que permite decir si algo es bueno o malo es la finalidad con la que lo hacemos. ¿Y por qué lo hacemos? Es absurdo, toda la inflación está generada por cosas humanas porque es un concepto económico y por lo tanto está asociado a la acción humana. El problema es cuando esa inflación está inducida políticamente. Entonces, cuando está inducida políticamente, eso es un juicio moral, pero por definición es mala porque políticamente significa coactivamente. Entonces, estamos haciendo algo y disminuyendo el poder adquisitivo de forma coactiva sin que yo lo haya elegido o sin que nadie o sin que la sociedad en su conjunto tomando sus decisiones de manera libre lo haya escogido así. Ha sido porque un buró o una comisión o un comité ha decidido que hay que incrementar y que imprimir y que los precios tienen que estar en un nivel de un 2% porque a ellos es lo que les viene bien. Y en ese sentido yo creo que es cuando es mala. Si la economía estuviera realmente, fuera realmente libre y el dinero estuviera otra vez en manos de la sociedad evidentemente habría fluctuaciones, habría incrementos de precios, bajada de precios, incluso había incrementos generales del nivel de precio en función de cómo estuviera evolucionando. ¿Sería eso malo? No. O sea, a algunos nos fastidiaría más y a otros menos, pero digamos no está determinado con una finalidad concreta. ¿A quién beneficia? Lo decía antes, no sé si me saltó de una pregunta, si era buena o mala, ¿a quién beneficia? Ya sabemos que el helicóptero Bernanke es una ficción, que el dinero no se genera en todos los bolsillos a la vez, siempre hay que inocularlo en el sistema en algún punto y sabemos también que los primeros que se benefician son los primeros que reciben ese dinero, ¿por qué? Porque cuando tú recibes un dinero de nueva creación, la sociedad todavía no lo sabe, no se ha enterado, el poder adquisitivo sigue siendo el original o en el que había en el segundo anterior de producir ese dinero. En cuanto empiezo a gastarlo, es cuando empieza a generar efecto, con lo cual, los primeros que lo reciben lo reciben a un nivel de precio más bajo, cuando nos llega, cuando le llega a los últimos, poco a poco ya se ha ido incrementando el nivel de precio o ha ido bajando el poder adquisitivo de ese dinero porque la sociedad se ha ido dando cuenta y la dinámica propia del mercado así hace que evolucione y los últimos que lo reciben ya no les vale para nada, ¿a mí de qué más me da que me llegue el dinero de una subvención que se ha generado un año atrás? Un punto importante es que yo cuando hago un intercambio dole dinero y me da bien bien y en cambio cuando en el sistema se mete dinero se le da dinero a cambio de nada. Los bancos centrales que dan dinero a los demás a cambio de nada es una... Ahí está el problema que se benefician directamente sin dar nada a cambio. Bueno, alguien diría que no dan dinero a cambio de nada. En teoría tú ofreces un colateral o ofreces deuda a cambio de ese dinero. Lo que estás haciendo es monetizando deuda. O sea, le estás facilitando la vida al que no le compra nadie la deuda te la está comprando el banco central. Pero no se puede decir que sea a cambio de nada pero sí que es un favor bastante especial el que te están haciendo y un privilegio que te están concediendo que eso en el mercado no lo conseguirías en un mercado libre. No sé si me he explicado bien o no. Entonces, en ese sentido ¿quién favorece a los primeros que reciben ese dinero? ¿Quiénes son? Como decía antes pues el sistema financiero y los gobiernos. Y a partir de ahí se va diluyendo y cuando nos llega a nosotros ya se han anulado todos los efectos. Y había una cuarta pregunta que se me ha olvidado. ¿Qué podemos hacer para evitar para evitar la exclusión? Volver a tener el dinero en manos de la sociedad. Suprimir los bancos centrales volver a un sistema monetario sólido basado en un respaldo que puede ser patrón oro porque es lo que conocíamos o cualquier otro que la sociedad determine. La inflación al fin y al cabo es un impuesto. Y si la sociedad tiene el dinero los políticos inventarán su impuesto a cualquiera. Ahora es tú lo que está dando. Seguro. Inventarán algo seguro porque al final la creatividad humana es infinita tanto para el bien tanto para hacer el bien como para hacer el mal. Ya por complementar la pregunta de a quién beneficia y a quién perjudica también se puede decir siempre que en general a los deudores beneficia la inflación al tener que devolver deudas contraídas en el pasado y a los ahorradores les perjudica. Eso es un término general. Entonces, bueno, ahí se ve que si uno de los principales deudores son los estados hoy día los estados como tal son los principales beneficiados y los ahorradores son los principales perjudicados. ¿Quiénes son los dos agentes más endeudados hoy en día? Gobierno y sistema financiero, ¿no? Pues ahí está. ¿Quiénes son los que primero reciben ese dinero? Es evidente. Y también la corriente y además ha dicho una cosa muy interesante también que aparte perjudica al que ahorra y ya sabemos cómo es de mal visto está el ahorro desde el punto de vista de las corrientes mainstream, keynesianos, etc. ¿Vale? O sea que no ven el ahorro como algo bueno. Siendo serio, lo que ven mal es el asesoramiento. La forma, una forma específica de ahorro es el asesoramiento. Bueno, no solo keynesianos. El ahorro implica acumulación de capital por lo tanto implica desigualdad y ahí entramos ya en las teorías piquetianas. Con lo cual también influye en que el ahorrador no está bien visto. Mira, es una pregunta que no tiene una relación directa con deflación o inflación pero sí quizás indirecta. ¿Vale? Es posible que no me exprese con total corrección. Hace como una semana o semana y media escuché en la radio que en España dijeron que la riqueza del país yo entendí que era la cantidad de dinero en depósitos, bolsa, etcétera, estaban en un máximo histórico incluso por encima del año 2007. No sé si sabes a lo que me refiero. Entonces, no termina entender bien el tema porque desde el 2007 hasta el 2014 pues ha habido una destrucción de riqueza muy importante. Por ejemplo, la bolsa ha bajado de 16.000 a 10.000 y pico. El valor monetario de los pisos ha bajado de forma fuerte. No termino de entender cómo es posible que después de la destrucción tremenda de riqueza que hemos tenido en España ahora salte la noticia de que teóricamente los valores el dinero tal como lo entendí yo y los valores que tiene la gente es superior incluso al año 2007. ¿Eso puede ser un síntoma de esa inflación que hay subyacente? Es decir, la cantidad de dinero. Creo que se ha explicado la riqueza en el caso. No sé si antiguo antiguo en medio de deuda porque abajo en la parte de la gente no está en la parte de la gente Es que desconozco la fuente entonces no sé en base a qué calculaba la riqueza. Efectivamente si es riqueza neta podría tener sentido. Es verdad que toda esta liquidez que estaba generada se está canalizando no se está canalizando el consumo está canalizándose hacia todos los componentes. Se me ha olvidado añadir que tenía una gráfica que es una correlación entre la evolución del índice de la bolsa del IBEX en este caso y los datos de desplazación una correlación que puede ser no implica causalidad. Pero ahí se ve que efectivamente está creciendo y eso tiene un efecto sobre las riquezas y además familias sobre todo y empresas están desapalancando pues el diferencial crece en 2007 estábamos más apalancados que ahora. puede tener sentido pero tendría que mirar los datos no los tengo no conozco la fuente y no los he mirado pero esa podría ser la explicación pero efectivamente todo esto lo comentaba Paco el efecto de precios que no se ve restrejado en el IPC está canalizado hacia la hacia la bolsa y otras inversiones financieras y los bonos pero eso es algo español ¿eh? eso es algo español es un sitio más importante ¿no? sí, sí, sí está claro aquí pero ¿no? claro porque también hay bolsa de negocios a lo mejor de los intereses ¿no? Te pregunto Antonio por ¿cuántos dices de José Luis San Vicente dice ¿ha habido deflación de tierra, trabajo y capital pero no en el IPC? ¿qué significa esto? ¿había deflación? ¿ha habido deflación de tierra, trabajo y capital pero no en el IPC? ¿qué significa esto? se vea que ha habido que ha bajado los precios que ha bajado pero lo que no entiendo es la deflación del capital yo tampoco textualmente dice ¿ha habido deflación de tierra, trabajo y capital pero no en el IPC? es evidente que el suelo ha caído de precio pero porque estaba sobredimensionado previamente pero tiene su propia explicación ahí y como ni el suelo ni la vivienda está incluida en el IPC pues es evidente que no se traslada ahí por eso decíamos al principio que el IPC es un indicador que se queda bastante incompleto en el tema el tema de los salarios es el que es y el tema del capital no lo entiendo muy bien porque ha ocurrido justo lo contrario si se refiere a las valoraciones de los activos los activos financieros ahora mismo están subiendo de precio por la burbuja de liquidez cuando usamos el dato ese de que en el último siglo el poder adquisitivo del dinero ha caído un 95 un 98% lo que sea eso está bien porque es verdad pero entonces te van a contestar los otros ¿y cuánto ha subido tu salario? es decir cuando digan esto ha sido un robo lo están quitando y dices pero Beto que al mismo tiempo o más o menos al mismo tiempo ahí está el juego de quien gana quien consigue que le suban el sueldo primero o al revés que te quiten poder adquisitivo lo que importa de nuevo es no solo lo que cuesta ese lado sino lo que cuesta en relación a lo que tú estás ganando por un trabajo digo solo por honestidad incluir los dos datos porque si solo no incluyes uno los demás te van a contar macho estás contando solo el lado totalmente de acuerdo pero tenemos que incluir también a los rentistas es que ahí es a donde iba siempre que se da una conferencia de dinero y esto yo se lo intento avisar a los austriacos porque a mí me pasaba lo mismo cuando tienen idea de finanzas es que el dinero es importante pero no es nada importante al lado de las finanzas y entonces el dinero si tiene efectos perversos es en el momento en que se mezcla con las finanzas si los mineros pudieran producir dinero como locos o incluso de forma muy volátil y se alterara la cantidad de dinero pero no hubiera finanzas en el sentido que no hubiera deuda y no hubiera capital no hubiera empresas demasiado complejas los precios tendrían a ajustarse y la gente no tendría tantos problemas sería un mal dinero pero es decir lo que estoy diciendo técnicamente es que el efecto Cantillón probablemente es una tontería al lado de todos los efectos que nosotros decimos que es descalces de plazos y riesgos de la banca y todos los problemas financieros ¿por qué el sistema actual funciona como funciona y por qué tiene que haber inflación y si no la hay es que el sistema se está viniendo abajo porque ya no hay dinero en el sentido estricto todo lo que usamos ahora como medio de pago es crédito o sea el documental ese del dinero es deuda tiene parte razón en que ya no hay dinero lo que se llama dinero externo que no dependa de un sistema bancario todo dinero son pasivos de algún banco el dinero va a ser pasivos del banco central y los demás sustitutos monestarios los depósitos a la vista las cuentas corrientes son pasivos de los bancos privados este sistema está montado así precisamente porque lo que decís ¿a quién beneficia? a quien se endeuda mucho a los estados porque los estados son deudores netos cuando dices es que el sistema financiero y los bancos también pero ellos en principio solo son intermediarios ellos no tienen una posición total en un lado sino tienen dos lados en su balance luego el problema es que esas cantidades en los dos lados están desajustadas en plazo y riesgo lo que decimos siempre nosotros descalce de plazos ese sistema es tan inestable que se viene abajo cuando hay crisis y sucede lo que se llama lo que Irving Fisher llamaba deflación de deuda que no es una deflación por productividad y que no es una deflación suave sino que tiende a ser una deflación muy brusca esto refleja otra idea fundamental cuando preguntéis las cosas por qué cuestan lo que cuestan o por qué la gente decide si compra algo la gente se puede fijar en el precio pero un fenómeno que es fundamental y esto lo dice mucho José Ignacio del Castillo es muy importante es ¿me van a dar crédito o no? porque si me van a dar crédito el precio de la operación de esta compra de casa por ejemplo me importa pero no me importa tanto lo que yo quiero saber si me van a conceder la hipoteca o no y por eso el sector inmobiliario es el que siempre provoca las crisis más gordas porque es aquel en el cual el crédito es más importante no quiere decir que a la gente no le importe el precio obviamente va a intentar regatear pero bueno si está todo subiendo como aquí la gente el precio le importaba un comino porque se suponía que se iba a revalorizar la pregunta clave era ¿te han dado la hipoteca? si te lo han dado compras y si no pues no lo puedes comprar a lo que voy es no importa tanto las oscilaciones en la cantidad de dinero sino las oscilaciones en el crédito y el problema actual es todavía más enrevesado porque como el dinero es crédito entonces resulta que parte de ese crédito se usa como medio de pago entonces dices no deben hacer nada los bancos centrales cuando han creado un sistema que es totalmente inestable y además asimétrico en el sentido de que mientras haya una inflación eso del 2% la cosa va aguantando y no se viene abajo la inflación no se va a disparar las hiperinflaciones solo ocurren cuando los estados de repente tienen posiciones fiscales insostenibles y ya hay desastres como guerras o cosas así pero el sistema no se va a ir al garete el problema es que el sistema es muy asimétrico y si cae al otro lado es probablemente porque la crisis se está manifestando y cuando eso se manifiesta de nuevo es como la salida del teatro ardiendo todo el mundo quiere salir todo el mundo se da cuenta de repente que su banco realiza descalce de plazos y riesgos y que si no se es el primero en sacar el dinero quizás se queda sin él o tendrá que esperar a que lo pagan entonces todo el mundo reconstruye sus carteras sus porfolios de inversión y cantidad de deuda simplemente desaparece eso es lo de la idea de deflación de deuda entonces ya no hay crédito todo el mundo quiere estar en los activos más seguros posibles en dinero o en deuda estatal segura por eso Alemania ha tenido todos estos años la idea principal es si solo se analiza el dinero no se va a entender nada no se va a entender la deflación y no se va a entender por qué tienen tanto miedo al monstruo que han creado por eso incluso Hayek llegó a decir es que si no evitamos lo que llamamos la depresión secundaria que viene de eso que todo el mundo está pensando que este poder adquisitivo del dinero es mantenible y los bancos de repente y la teoría que les decía que el multiplicador monetario era estable los que saben un poco de cómo funciona dicen que el multiplicador monetario que no es estable solo es estable mientras lo es hasta que deja de serlo y cuando deja de serlo en las crisis y las crisis demuestran cómo funciona el sistema entonces el banco central dice ¿qué hacemos? ponemos un parche salvamos salvamos ¿eh? la gente demuestra funciona el sistema en crisis pero no sí, sí me refiero a a que la gente de repente lo que me refiero es que la gente de repente presta atención antes yo antes no sabía nada de finanzas porque si esto funciona la gente sabrá lo que lo que está haciendo y de repente dices hoy va ahora vamos a empezar a aprender cómo funciona el sistema monetario que hacen los bancos centrales hace 10, 8 años no leías artículos de esto en prensa no leías artículos de esto en ningún lado los austríacos obsesionados siempre con las expansiones crediticias daban su versión bien pero incompleta entonces dejas que todo el sistema se venga abajo y dices la cantidad de quiebras que va a haber se las mandas al sistema judicial que es otro desastre en manos del Estado y a ver cuándo la resuelven y además como las empresas son multinacionales cada vez que una multinacional quiebra y todos los bancos grandes son multinacionales a ver cómo resolvemos esta quiebra con jurisdicciones en distintos países a mí el cuerpo me dice que se jodan y que se venga todo de abajo para ver si aprenden de una puñetera vez pero es que eso no no es viable ni políticamente ni socialmente se te monta una revolución el tema es cuando dejas que se venga abajo selectivamente y de forma arbitraria lo que no me queda claro si entonces estás de acuerdo con este 2% de inflación si te parece razonable perdona que te devuelva la pregunta yo te intento explicar por qué dicen ese número dicen porque con el sistema que han creado más vale estar es como una ola que si estás en el lado malo la ola no es huevita sino que se te está cayendo y se te está rompiendo pero si estás en el lado bueno parece que no pasa nada entonces ellos han creado un modelo que solo funciona bien así también esto es lo que decía Mises esto solo puede funcionar mientras usted vaya inflando poco a poco con más o menos de risa pero el sistema al final se va a reforcer mi temor es que ese 2% está determinado arbitrariamente o sea yo no consigo ver por qué es un 2% y no un 1 o un 3 y mi segundo temor es decir que mañana ese 2% les permita mantener este modelo demencial que se siga generando incrementando deuda y seguimos y decían y hay algún economista premio nobel que decida no el 2% no es suficiente resulta que tenemos que mantener un 4% o un 5% o sea 11 y en qué momento eso solo lo dicen ahora el capítulo excepcional y al menos son sinceros dicen esto va a ser una expropiación al menos lo dicen esto va a ser para que las deudas se impaguen es decir se paguen nominalmente pero se impaguen en términos reales de todas maneras toda crisis es una suspensión de pagos toda crisis no es más que eso entonces ¿qué pasa en las suspensiones de pagos? que la gente se empieza a dar tortas a decir yo quiero cobrar yo quiero cobrar lo mío ¿cuánto? el 100% pero un momento que estamos suspensando pagos esto quiere decir que los acreedores no van a poder todos cobrar todo luego a ver aquí quién se come alguna pérdida y nadie quiere comerse pérdidas entonces los políticos es bueno a ver a quién beneficiamos la decisión la crítica es que la decisión es política quien asume esa pérdida o sea que los platos rotos hay que pagarlos es evidente porque no hay que pagarlos hay cosas que son impagables la deuda es impagable que es lo que comentábamos lo que habíamos comentado anteriormente y que esa decisión que el sistema actual es una decisión política ¿y a quién están favoreciendo los políticos? pues a ellos mismos y a los que les a los que les permiten mantener este sistema no hay más entonces que hay que también decimos no se puede desmontar de la noche a la mañana a mí también me pide el cuerpo hacer tabla rasa y empezar de cero se puede hacer gradualmente pero se puede hacer encaminado hacia algún otro sistema alternativo no tan basado en la discrecionalidad política y dando los pasos hacia allí y creo que la preocupación de este 2% de inflación el mantener lo que hace es perpetuar el sistema no nos lleva a un cambio a un cambio de modelo que sea más compatible con la libertad y el mercado mi opinión modesta Sí, simplemente quería decir una cosa en corazón lo que ha dicho al compañero de cómo cubrirse con la inflación tú ya has dicho que desaparezcan los concentrados y tal creo que eso a medio plazo o a corto no se va a conseguir pues simplemente una forma de cubrirse lo primero es no tener dinero lo segundo pues invertirlo en activos que repliquen un poco la inflación o sea el dinero deja de ser un depósito de valor al fin y al cabo entonces olvídate de utilizarlo de esa forma simplemente pues comprando acciones o que repliquen a su vez el valor de la inflación porque aunque esto es una teoría mía aunque las empresas no no reviertan la inflación en sus productos porque puede ser una empresa que esté regulada o que no tenga un producto así que pueda subir el precio al consumo la misma la misma generación de dinero y la misma aumento a la masa monetaria hará que simplemente el precio de la acción suba porque simplemente si mi beneficio es uno y al próximo año se irá siendo uno a ese mismo nivel de inflación el precio de la acción subirá dos comentarios aquí uno cuando antes respondíamos hablamos de cómo podemos protegernos la sociedad en general de la inflación no cómo a título particular cada uno se protege en su en su estrategia de inversión o de gestión patrimonial de la inflación que ahí estoy de acuerdo contigo en cuanto al tema de la cobertura de los precios bueno efectivamente la inyección monetaria aumenta el precio de la acción pero una empresa se financia en el mercado pero también se financia de sus propios beneficios de su propia actividad o sea lo que hace es cubrir se financia para cubrir proyectos de inversión pero lo que necesita es ganar dinero o sea yo puedo tener una financiación perfecta pero si mi negocio es una porquería no voy a ningún sitio de hecho por mucha liquidez que haya no voy a tener esa financiación ¿vale? entonces eso es el matiz que yo introduciría a lo que tú comentabas si una empresa si una empresa va ganando dinero no hay matices graves ni nada tiene que estar ganando dinero todo eso es normal va revirtiendo normalmente esa inflación en el precio porque si pues va en eso si le dejan sus clientes que no siempre es el caso bueno cuando hablamos de inflación hablamos de un nivel general que lo hagan todas las empresas a la vez y ya hemos visto antes la tremenda dispersión que hay si tú le preguntas a una operadora de telecomunicaciones pregúntale acerca de la deflación y si un menos 2% le parece le parece razonable bueno para decir que encantado si ellos le bajaran los precios solo un 0,2% cada año en resumen la palabra política perdón perdón un segundo yo he estado en el último mes o así en varios foros al hilo de las elecciones que tenemos dentro de unos días en varios foros de diferente índole el otro día estuve en uno en el rectorado de la Complutense en el que participaba un grupo de economistas que estos eran economistas que no sé cómo le llaman otra economía o nueva economía no sé cómo lo llaman es esa otra economía entonces estaba por ejemplo estaba José Borrell estaba algunos otros estaba mi director de tesis que también es de la Complutense y estaba también ahí presente y tal y todo lo que se decía desde la mesa básicamente todo apuntaba a que las deudas no se tienen que pagar directamente no ya que haya inflación y se moneticen sino que directamente no se tienen que pagar y ya entonces la pregunta que yo te quería plantear ya que has introducido el tema deuda que les introduce un poco ahí al final y algún compañero decía por ahí que bueno de la deuda de que al final el que ahorra es el que si la dinámica si la dinámica parece no ya el mainstream teórico sino el mainstream social el otro día en un grupo de jóvenes políticos de muchos partidos que son candidatos a las europeas pero no en puestos de salida sino en puestos así más modestos todos decían que no había que pagar nada es decir que las donas se tienen que pagar y los supuestos tienen que subir en fin todo iba en esa línea incluso alguno que se autodenominaba el liberal es decir yo la verdad es que esto del mainstream no es que es un mainstream modesto es un mainstream del 99,9 es decir que ¿cómo ves tú la cosa? es decir teniendo en cuenta un poco eso si ves que es tan general y si es que fuera así si realmente el camino es a que se puede generalizar no pagas eso es lo normal y eso se puede permear al resto de la sociedad y pues no se pagan las dos y ya está ¿no? y como se ha pasado en Islandia vamos por ejemplo que ha pasado y bueno pues el país sigue ¿no? ¿qué opinas? el simpascool el simpascool sí paténtalo es evidente que es lo que opinan y lo que piensan y es su programa político y de hecho bueno también se apuntaban o sea es que la inflación parte es eso es impagar es una forma de impagar la deuda de forma suave y de forma en Estados Unidos lo que decías yo he hecho unos cálculos sobre la inflación y en un medio y dos están en torno a los ocho o nueve es decir que entonces con eso es como prácticamente el valor de la deuda en cinco o seis años se queda reducido a nada es una forma de impagar efectiva pero el problema es demasiado rápido entonces a lo mejor se genera pánico y la cuestión es hacer que justo en el límite el límite de velocidad se tenga multa no se necesitan la multa de pánico pero la gente ya se ha chichado el resumen lo que se pretende hacer es lo que alguna vez comentábamos del experimento de la rana en la olla hirviendo tú pones una rana en una olla con agua fría y la calientas y la rana se muere luego dicen que no yo no lo he experimentado que la rana no se muere la rana no es tonta cuando no aguantas salta ese es el problema y si tú la metes la rana ya con el agua hirviendo salta directamente que yo creo que no que se muere la rana pero bueno como metáfora de analogía pues yo creo que lo que pretenden es eso es cocinarnos a todos a fuego lento para que no nos para que no nos demos cuenta de lo que está ocurriendo no se hace sobre el mundo monetario no se hace en general claro es una manipulación claro, claro pero esto ya también forma parte de la visión cortoplacista y que además es el que nos quieren imbuir en todo y además que es letal para una sociedad porque afecta a la responsabilidad entonces claro en cuanto y es una visión total claro cuando tú dejas de mirar a corto plazo ¿quién va a invertir? o sea por ordenarme un poco si haces eso sin pagar la deuda ¿qué pasa el día después? nadie se pregunta ¿qué pasa el día después? por lo que ¿qué querrán? ¿seguir financiándose? gratis ¿bien? por eso no, claro porque es que lo mismo mira si a mí me dicen oye claro no pago más pero reduzco mi estado y me adelgazo lo que quiere ser si quiere ir a su parada si quiere ir a su parada si quiere ir a su sueldo también se le llega no han parado a aquellos porque la dejan a su parada pero sueldo un poco ah, no, eso no es un saludo y el sueldo sí claro pero eso se vuelve a reducir 10 años más tarde entonces no sabemos lo que hay el problema es político por la ineficiencia de los políticos totalmente esa es la idea que no son bueno, no, eso es la pregunta la sociedad de los políticos no tiene nada la sociedad es una y los políticos son una es por ti por otro y por otro no, no, no pero porque los políticos tienen un poder que no se justifica que lo tengan y ahí estamos nosotros pagando todos los platos rotos una pregunta hay que sentir esa eficacia al sistema político y a los políticos que hay responsabilidad y mientras no exigamos eso no iremos a ningún sitio tenemos unos mercados que son un desastre tú hablas del IPC y el IPC es un cuento chino porque todos los precios están están manipulados los intermediarios son los que se llevan lo grueso del beneficio sí, hablaba de que la política es la palabra clave y hay que exigir eficacia política y eficacia a todos los sistemas de gestión de la sociedad aunque ya entramos en otro terreno sobre formatizar aquí yo más que como no yo no soy optimista y como aunque le exijamos eficacia y responsabilidad pues al final va a ser complicado prefiero limitar la capacidad de hacer daño de los políticos entonces cuanto más reduzcamos su esfera de actuación y su área de actuación que es lo contrario a lo que piden por otro sitio menos daños podrán hacer y menos nos tendremos que preocupar de seleccionar bien a los políticos que sean mejores o peores es decir les podremos exigir que sean buenos buenos gestores pero al menos el daño y algunos será malo como es gestores malos en las empresas y gestores buenos pero no es tanto mejor gasto sino menos gasto de los diferentes comentarios que han realizado el señor Paco y el otro joven a su izquierda también comentó de que las personas buscan ante estos fenómenos de pérdida del valor del dinero buscan activos seguros buscan activos que vayan a dar tranquilidad ¿verdad? para sus haberes y sus capitales curiosamente uno de los de estos activos refugios de toda la vida ha sido el oro sin embargo este mercado del oro los precios no están reflejando la situación que se está viviendo porque los precios vienen bajando de manera si se quiere poco a poco de manera consistente lo cual por regla de mercado debería más bien haber un precio en el no aumenta el precio porque la demanda debería incrementarse todo el mundo tratando de refugiarse ¿tienes alguna opinión al respecto? Bueno porque ahora yo creo que ahora no hay un temor a que el sistema monetario colapse con lo cual el oro que está visto más como un yo lo veo más como un seguro bueno que como una inversión y un seguro además al que solamente acudes en casos de cuando realmente tú prevés una amenaza de que el sistema vaya a colapsar entero o sea tú no compras oro porque hay una inflación del 4% para protegerte del 4% porque para eso como os he comentado antes por aquí inviertes en renta variable o cualquier otro activo que te proteja contra esa depreciación bueno con esa pérdida de poder adquisitivo tú insisto tú entras en oro cuando te quieres proteger pues de un colapso de una hiperinflación entonces ahora mismo no hay sobre la mesa un riesgo de que en su momento bueno no sé si era de hiperinflación pero si de que el euro se iba había el riesgo este el riesgo de convertibilidad cuando parecía que se iba a desmontar la unión monetaria ahí podía tener sentido ahora parece que no otro de los problemas de lo que están intentando hacer ahora es que dicen bueno hemos creado un sistema espantoso vamos a ponerle un parche para que no haya esta deflación de deuda entonces vamos a inyectar crédito al sistema a los bancos entonces dicen vale para que no os vengáis abajo vosotros y para que a ver si concedéis un poco de crédito a la economía no volver a la tal hiperendeudamiento pero al menos que no se caiga el problema es que ¿qué hacen todos los intermediarios financieros? es decir a mí tus propósitos me traen sin cuidado tú me das inflación barata yo especulo en bolsa que es donde está la pasta entonces mucho cuidado con la idea ingenua de bueno pero cuando hay inflación las empresas producen valor luego vamos a invertir en bolsa o sea lo último que debes hacer es invertir en bolsa así en abstracto porque ahora la bolsa está totalmente inflada o sea lo que hace el value es decir el momento en que todo el mundo está entrando y que la deuda está volviendo a inflarse es decir no no vamos a ver dónde están las gangas dónde están las empresas que no están endeudadas que no dependen de esta financiación barata recurrente y de nuevo los que dicen los que dicen aquello de no paguemos la deuda si el problema no está en no pagar la deuda el problema es si tú tuvieras una estructura de deuda que tienes una deuda de un millón con un tío y esa es toda la historia pues no te la pago y nos vamos a llevar mal el problema es que esa deuda al ser a corto plazo estás teniendo que refinanciarla constantemente si fuera a largo plazo y no tuvieras que refinanciarla no la pagas y se acabó no vamos a llevar mal pero el problema es que dependes de la refinanciación toda la gente esa que dice es que no aparte que no han hecho los números dicen es que les hemos metido ¿cuánto? 50.000 millones a los bancos 80.000 millones oiga pero es que la deuda está en un billón es decir estaba usted comprando mil contra 80 que 80 o 50 ha crecido de eso vale pero el problema está en las pensiones en el gasto en educación el gasto en no 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 pero es que no pero no ya claro os digo que no es que dejes de pagar a los de fuera es que dejas de pagar a los de dentro como estás en déficit tienes que hacer renovación porque estás en déficit dejas de pagar a los funcionarios mañana necesitas refinanciarte porque tienes déficit si no no necesitas refinanciación se les olvida decir pues voy a decir que es su deuda la que quiere quien pagar y de hecho históricamente cuando la deuda se pagaba se enviaba al ejército a cobrarla porque ahí no había problema de refinanciación como ahí en ese momento no se hacían los descartes de plazos que se hacen brutales ahora no había ese problema de no me puedes dejar de pagar porque entonces dejo de refinanciarte entonces eres tú el que estaba el problema era otro y el 80 no se ve en qué nivel estará el 90% de los fondos de pensiones de la seguridad social no estaban invertidos en deuda pública en aquella época tampoco de la seguridad social no se ve en la seguridad no se ve en la seguridad